Buenas tardes estimadísimos, estoy aquí en un especial porque el Tenerife sube a segunda y yo cuento que malero, aunque yo no soy ni futbolero, ni tunero, ni comparsero, ni murguero pero bueno, si mi pueblo está feliz, yo también lo que ahora es tanta felicidad, lo que nunca se habló antes de esta felicidad que hubo una tristeza y que fuimos al pozo, que fuimos a segunda vez pero nunca se ha preguntado a ustedes por qué fue a segunda vez porque el palmero, el dueño, el presidente del Tenerife es más agarrado que un pasamano entonces, cuando estábamos en primera, que tenía que haber sacado los taleos para comprar jugadores, para seguir manteniendo en primera él dice que iba a sanear el club y que tal que yo me agarré un cabreo, y mira que yo no soy futbolero pero pues mi mamá lo hizo que es futbolero, que lo pasó fatal oyendo este lebrillo de gofio y nos mandó al pozo ahora que pasa, que este señor nos mandó al pozo igual que cuando te subes un avión de él y vienes de Fuerteventura que te está escupiendo el techo del avión porque están hechas una puta mierda y es el agua del aire acondicionado o sea, todo lo que coge ese chico es un mediocre de mierda pero bueno, ahora se suman al medio creste y a todo lo que representa al medio creste que es a la gente del fútbol pues nada, se sube Paulino Rivero hace el populismo en la fotito cuando antes no querías ni salir se sube este, el otro, y este, el otro pero no voy a entrar porque yo de esa chusma no tengo ni que hablar pero sí, sí se puede vi una cosita que no me gustó en nada tú cogiste y te apoderaste has sido oportunista, de populista lo que tú estás criticando que todos hacen populismo y que ustedes no hacen populismo te me mandas en el facebook una fotito que se ve, no sé qué es una frase hecha de mierda ¿me entiendes? de niñata, básicamente y debajo pone si se puede a mí me parece que tú puedes poner si se puede o lo que tú quieras pero no pongas si se puede con el logo porque los estoy acechando porque ustedes van por la... van por el mismo camino y bueno, y cuánto me alegro que no hayan estado en Weimar porque si no, eso sí que hubiera sido una gamba lo hubiera cogido y lo hubiera despellejado así que le doy un voto de confianza a ver si se puede en Weimar pues nada compañeros hasta que, no sé hasta que vengan y me graben